El polietileno es un material que utilizamos día a día, utensilios de cocina, champús, detergentes, cremas, juguetes, etc. Gracias a sus excelentes propiedades como resistencia, agentes químicos y su bajo costo en el mercado, el polietileno es uno de los materiales de mayor demanda en el mundo. Podemos tener una clasificación, homopolímero o copolímero. El polietileno de alta densidad y de baja densidad se encuentran clasificados como homopolímeros, mientras que materiales como el PBOH, polivinil alcohol, material utilizado para bolsas hidrosolubles que se degradan en agua, o el polietileno de ultra alto peso molecular, utilizado en la fabricación de totes para gasolina, son ejemplos de copolímeros. ¿Quieres conocer más? Participa en nuestros cursos y asesorías en Recimex, sabemos de reciclaje.